para recibir la palabra aleluya pregúntale tienes algún problema viniste cargado vamos pregúntale hay algo que está ocupando tu mente hay algo que te puede distraer vuelvo a repetir hay algo que te preocupa vamos dile a alguien si te dices si hay algo que me preocupa entonces te voy a dar un minuto para que ore por él para que ores por ella pero no debe haber interrupción en esa noche porque Dios quiere hacer algo con la palabra gloria a Dios hay alguien que está preocupado hay alguien que está cargado levante su mano ok allá hay alguien aquí hay alguien ¿quién más? a ver aquí hay alguien ¿a dónde más? ¿allí? wow muy bien este lugar va a orar por este lugar y quiero que alguien ore por él gloria a Dios quiero que alguien ore por él gloria a Dios quiero que alguien ore por la persona que levantó la mano en el nombre de Jesús suéltale la palabra si son diablos échelo fuera si es preocupación y carga mi ministro la paz del Señor aleluya que feo es poder estar frente a una palabra extraordinaria liberadora y estoy pensando cómo voy a solucionar eso cómo lo voy a hacer en el nombre de Jesús declaramos ahora que toda carga en el nombre de Jesús todo peso toda cosa mala en el nombre de Jesús es quebrantada por el poder de Dios toda carga es absorbida por la aleluya por la cruz por la palabra de la cruz que es locura para los que se pierden pero es poder de Dios para aquellos que creen en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús liberamos las emociones liberamos el alma liberamos los cuerpos liberamos los lugares los ámbitos en el nombre de Jesús gracias Señor amén gloria a Dios aleluya gloria a Dios dile que está a tu lado este es un ámbito de fe es un ámbito de fe aleluya muy bien vamos a abrir nuestra Biblia segunda de Reyes capítulo 3 voy a leer para no repetir gloria a Dios ya cuando lo leo usted se entera de la historia entonces yo voy a aplicar voy directamente a la aplicación gloria a Dios alabados el Señor bueno si vamos a ponerle un título un tema esto dile al que está a tu lado escucha bien el tema el tema es no verás nada dile otra vez no verás nada y lo tendrás todo no verás nada y lo tendrás todo si puedes verlo no tendrás nada porque te saldrás del fluir te saldrás de la realidad sobrenatural entonces si no lo ves lo tendrás todo si lo ves no tendrás nada dice la palabra en el capítulo 3 verso 4 de segunda de reyes vamos todos ahí con la palabra entonces mesa que no es una mesa sino el rey de Moab era propietario de ganado y pagaba al rey de Israel cien mil corderos cien mil carneros con sus billones o sea que este rey de Moab pagaba tributo impuesto al rey de Israel pero muerto Acap era el rey de Israel se llamaba Acap Acap era el esposo de Jezabel se recuerdan la vieja esta bruja no que hizo un ejército levantó un ejército entrenado de brujos no que luego desafiaron a Elías cuatrocientos profetas allí arriba en el monte carmelo Elías estaba solito aparentemente físicamente pero tenía todo el ejército de Dios no y allí fue donde la respuesta la respuesta fue negativa para los falsos profetas porque clamaron por fuego y no vino Elías dijo Dios de Abraham de Isaac de Jacob de Israel sea manifiesto que tú eres Dios en esa sencilla oración los cielos se abrieron y vino fuego del Señor sobre el altar y luego derrotó a quien a esos falsos profetas muy bien entonces Jezabel ya no estaba y Acab ahora falleció muerto ese rey Acab entonces le sucede su hijo y dice la palabra pero muerto Acab el rey Moab que sería Mesa el rey Moab se reveló contra el rey de Israel que hizo ese rey se reveló contra ahora el rey de Israel salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista todo Israel quien era Joram era ahora el sucesor de Acab entonces era su hijo Joram su hijo mientras estaba su padre entonces la gente de Moab ahora le temía a Acab y le pagaba tributo pero muerto el rey se ve que veía en este muchacho que era muy vulnerable entonces dijeron a sacar no más en nuestra oportunidad entonces salió salió entonces de Samaria Samaria la parte norte de Israel el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat rey de Judá ¿no? el reino del norte es el reino de Israel el reino del sur el reino de Judá Josafat el rey de Moab se ha revelado contra mí irás tú conmigo a la guerra contra Moab y él respondió iré porque yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo mis caballos como los tuyos y dijo ¿por qué camino iremos? y él respondió por el camino del desierto de Edón salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá el rey de Edón como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino le faltó ¿qué cosa? le faltó agua para el ejército número uno y para las bestias número dos que lo seguían entonces el rey de Israel dijo atención dijo ah que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en mano de los Moabitas para entregarnos o sea en mano de los Moabitas más Josafat fue diferente Josafat dijo no hay aquí profeta de Yahweh o Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo aquí está Eliseo hijo de Zafá que servía a Elías y Josafat dijo este tendrá palabra de Jehová y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edón entonces Eliseo dijo al rey de Israel que tengo yo contigo ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre y el rey de Israel le respondió no porque a Jehová ha reunido estos tres reyes para entregarlos en manos de los Moabitas y Eliseo dijo vive Jehová de los ejércitos en cuya importante esta palabra en cuya presencia estoy no invoco estoy no invoco estoy no busco estoy en cuya presencia estoy que si no tuviera respeto al rostro de Josafat el rey de Judá ni te miraría a ti ni te viera más ahora traer un tañador y mientras el tañador tocaba la mano de Jehová vino sobre Eliseo quien dijo así ha dicho Jehová haced en este valle muchos estanque que debían de hacer en el valle muchos estanque porque Jehová ha dicho así no veréis viento ni veréis lluvia para que este valle sea lleno de agua beberéis y beberéis vosotros y vuestras bestias vuestros ganados y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová entregará también a los moabitas en vuestras manos y destruiréis toda la ciudad fortificada y toda villa hermosa talaréis los árboles todo buen árbol cegaréis todas las fuentes de agua y destruiréis con piedra toda esta tierra fértil aconteció que por la mañana aconteció pues que por la mañana atención cuando se ofreció el sacrificio he aquí vinieron aguas por el camino de don y la tierra se llenó de agua la tierra se llenó de agua gloria en nombre de Jesús aleluya que tremendo no el señor dice no veréis viento ni veréis agua pero el lugar se llenará de agua no veréis viento no veréis agua pero el lugar se va a llenar de agua aleluya no veréis viento ni veréis lluvia si no hay viento si no hay lluvia en medio de casi saliendo ya del desierto donde va a haber agua que está diciendo el señor no lo va a saber no va a saber el viento no va a saber lluvia pero habrá agua por eso primero cava los estanques aleluya es importante lo que vemos lo que vemos crea imágenes en nuestra mente lo que vemos también establece destinos lo que nosotros vemos el rey de Israel cuando vio que el enemigo se levantó se reveló hasta ahora estábamos ahí porque acá era poderoso y la Jezabel también pero ahora que no están nos vamos a levantar y vamos a destruirlos nos vamos a pagar más tributos impuestos etcétera porque vieron que su hijo era diferente como lo sabemos porque siendo hijo de Acab pidió ayuda a Josafat el reino del sur Josafat era un rey que temía a Dios era temeroso de Dios entonces cuando ellos avanzan para ahora confrontar al rey de Moab comienzan a rodear por el desierto y se quedan sin agua no tienen agua para los soldados no tienen agua tampoco para los animales y ahora comienza el rey de Israel a declarar cosas negativas la primera cosa que declara es que el Señor los trajo ahí y los entregó en las manos del enemigo cosa que Dios no había dicho absolutamente nada antes de encontrarse con el enemigo ya el de Israel era un derrotado porque razón porque se vio derrotado se vio derrotado porque se vio derrotado porque no tenían agua se vio derrotado porque razón se vio derrotado porque no solamente no tenían agua sino que ocurrió algo había un espíritu negativo él fue vencido en su mente entonces el rey de Israel dijo ah que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarnos como los muavitas como los pensamientos negativos crean visiones incorrectas comenzamos a deducir cosas que no están en las escrituras y comenzó a atribuir a Dios la derrota como que el Señor los entregó a esa situación como que el Señor los entregó ahora para que sean derrotados todo lo contrario todo lo contrario a lo que Dios era pero cuando el espíritu es negativo cuando permitimos que el pensamiento negativo venga sobre nuestra vida entonces comienzan a redirigir nuestra vida fuera de lo que Dios es y de lo que Dios quiere hacer y como realmente deducimos será que el Señor permitió al enemigo será que el Señor está permitiendo esta situación será que el Señor será que el Señor mientras que los pensamientos de Dios eran contrario necesitamos tener cuidado de los pensamientos no debemos de aceptar los pensamientos del enemigo ok seamos prácticos quien te dijo que no puedes quien te dijo que no eres quien te dijo que no vas a vencer quien te dijo que no vas a prosperar quien te dijo que no vas a avanzar quien te dijo que no será frutífero quien te lo dijo te habló el Señor vino palabra de Dios diciendo nunca vas a salir adelante nunca vas a vencer no sirves para nada no calificas para ser mi hijo no calificas para el ministerio no calificas no calificas usted recibió esa palabra hay aquí alguien que ha recibido esa palabra de Dios y entonces quien nos habló Dios te dice lo que realmente eres y te cuesta creerlo pero el diablo te dice eres un inútil y tú dices amén están hablando de mí el Señor dice todo lo puedes en Cristo el diablo dice con esto no vas a poder amén están hablando de mí y entonces yo comienzo a buscar gente que piense igual que yo porque la gente de fe no me entiende la gente de fe no me apoya Josafá no estaba apoyando al rey no estaba de acuerdo con lo que él deducía no estaba de acuerdo con lo que él creía de Dios porque Josafá estaba diciendo uy 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 este realmente es rey de Israel pero no conoce a Jehová me parece extraño lo que está diciendo está fuera de la naturaleza de Dios mejor consultemos si hay un profeta entonces tenemos que tener cuidado con los pensamientos aceptar el pensamiento del enemigo porque crean imágenes en nosotros de derrota de fracaso crean imágenes que no tenemos salida esto anula el potencial porque no le ponemos toda la fuerza no le ponemos todo el entusiasmo la motivación anula el potencial y el propósito eterno en nuestra vida wow que que fuerte que es el pensamiento del enemigo el día derrotó a 450 profetas pero estaba pero estaba huyendo de quien oía que lo corría ni siquiera Jezabel ella nunca se presentó sabía que si se presentaba el antedía chao terminó Jezabel no se acercó mandó un mensajero y el mensajero solo le dio una palabra no le puso una espada en el cuello porque tampoco lo podía hacer el mensajero sabía que era un riesgo acercarse el día ya enviaron anteriormente 50 con sus varones de 50 capitán de 50 tres oportunidades uno se salvó porque pidió misericordia pero lo demás cayó fuego del cielo quien se quería acercar a Elías entonces de quien estaba huyendo Elías Elías se persiguió solo el proverbio dice el pecador huye sin que nadie lo persiga Elías huía se auto persiguió él se hizo una imagen de derrota dice que huyó porque tenía temía por su vida 400 no lo derrotaron con la vieja bruja no lo derrotaron Nacap tampoco lo derrotó todo el ejército que vino contra él tampoco lo derrotó el enemigo sabía que no podía derrotarlo y menos Jezabel sabía que no podía vencerlo solo que lo puso a pensar aceptó el pensamiento el pensamiento del enemigo lo engañó por eso huyó por su vida ¿quién te dijo que una pandemia iba a terminar con tu vida? cuando Dios te habló promesas para años ¿quién dice que una crisis te va a parar cuando Dios cuando Dios ya te habló del futuro? cuando aceptamos los pensamientos del enemigo que peligroso que es porque él estaba viviendo los días más profundos de derrota hasta llegó a clamar que le quiten la vida estaba en una total depresión cuando eran sus mejores días eran los días donde no solamente sería el que manifestaba al Señor sino que sería ahora un profeta dimensional multigeneracional porque era el momento donde él iba aleluya a pasar de generación en generación ¿en qué sentido? en que Dios ya tenía preparado los sucesores los que debía de ungir a Sael por rey a Jehu que terminó con Jezabel y también a Eliseo en su lugar te imaginas estaba en el punto más alto estaba en el punto más alto estaba en el punto más alto pero Dios comenzó a buscarlo no es que no sabía dónde estaba pero bueno comenzó a buscarlo tengo los tres esperando ahí el tiempo se va tengo planes tienen que entrar ahora en la historia tienen que operar ahora pero dónde está ese Elías en la cueva ¿qué haces ahí Elías? esa pregunta está diciendo yo nunca te mandé nunca te dije que te iba a morir nunca te dije nunca te dije nunca te dije ¿de dónde sacaste todo eso? y el que está a tu lado creyó la mentira wow ¿dónde trabaja el enemigo? acá es imposible que nos vengan los dardos y los pensamientos negativos de fracaso y todo lo demás porque el enemigo quiere que te veas no como él te ve él quiere sacar de ti la imagen de hijo de Dios para que te veas y operes como antes cuando no tenías a Jesús y si logra hacerlo con todo ese potencial vivirás como un esclavo como un pecador mendigando y esperando que Dios haga algo cuando él lo hizo todo que diferente Josafat Josafat temía a Dios quería ver aleluya lo que el Señor veía no me quedo con tu argumento si el diablo se levantó porque se levantó si el diablo me atacó porque me atacó si no le sirvo para nada ni siquiera me molesta soy un ser perdido un fracasado porque insiste que hay pero Josafat dijo un momento tu argumento es que el Señor nos entregó las manos del enemigo de que lado está el Señor entonces un momento voy a consultar a Dios habrá algún profeta por acá y entonces vino a Eliseo aleluya cuando yo hoy hablaba la familia y decía como nosotros debemos de mantenernos en el momento de confusión o en el momento de tomar decisiones y en el momento así de tomar decisiones no son tan sencillas las decisiones una decisión que yo pueda tomar puede cambiar el destino no niño solo de generaciones entonces Dios se escogió Dios se escogió creyeron en diferentes familias tal vez no firme o si firme en Dios no lo sé pero Dios te escogió había muchas chicas pero fue Belén había muchos muchachos y muchos ungidos pero fue solo Lucas porque Dios tiene planes pero un día no se llevan bien y a la semana tampoco y al mes tampoco y dos años que no entonces están pensando que mejor cada uno tome por su lado no es solamente una mala decisión detrás hay generaciones que estaban planificadas por el Señor para hay decisiones que parece que que tonto que tonta no no tú estás velando allá eso es visión muy bien hay momentos donde realmente no sabes qué hacer creo que cada uno tuvimos esos momentos tú ves muchos momentos donde no sé qué hacer también momentos donde tomar decisiones decisión entre lo malo y lo bueno es fácil porque decido por lo bueno pero decisión entre lo bueno y lo bueno aún lo bueno puede ser una trampa porque yo no sigo lo bueno yo no debo de escoger lo bueno porque es bueno yo debo escoger cuál es la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta hay muchas cosas que oportunidades wow hay muchas cosas que son buenas no ser mala es que son de Dios sí pero hay que ver cuál es la voluntad de Dios no las cosas buenas cuando estábamos en esa casita de madera bueno después habíamos edificado dos habitaciones y un baño en el medio pero no teníamos puerta era sólo una lona me recuerdo que fuimos a Italia en la parte de Sicilia y me acuerdo hasta el nombre del pastor Nucho Siracusa él deseaba que nos quedemos en Italia en aquel tiempo nos daban una casa y me acuerdo un BMW gris apenas teníamos una bicicleta nosotros arriba de un BMW imagínate y andábamos el rastrojero de la tía de mi señora en un BMW y nos daban una congregación y un buen sueldo podríamos decir aleluya esto es de Dios pero la voluntad de Dios estaba en Argentina no en Italia así también al centro Batipaya ante de Napoli ocurrió lo mismo pues te vamos a dar la nacionalidad de italiano tengo mi abuelo que era calabres bueno y ahí va a entrar rápido todo no se trata de la gran oportunidad se trata cuál es tu voluntad no nací para cualquier cosa nací para algo en Dios no hay plan B hay plan A por eso que te refiegas en el polvo te revientas en la mugre del pecado te estalla te rompes la cabeza contra la piedra Dios espera hasta llevarte otra vez al lugar donde te llamó no es que él va a arreglar la cosa para seguir no 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 Dios le dijo a Elías no está todo muy bien estás en la cueva pero vuelve por el camino donde viniste no de acá ahora acá yo me arrepiento iniciamos algo no 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 vas a iniciar nada nuevo volvete por el camino porque ese camino no lo tracé yo el camino está desde este lugar hacia adelante así que fue el punto de donde saliste ahí te voy a esperar porque tengo cosas que hacer ahí te voy a usar para ungir generaciones nosotros pensamos que las cosas de Dios las manejamos como queremos nosotros deseamos donde vivir donde movernos y si no nos conviene ese trabajo agarro el otro y si no me conviene esta congregación me voy a la otra nosotros hacemos todo así pero con Dios no es todo así con Dios es diferente por eso Josafat que hizo consultó al profeta consultó aleluya al Señor aleluya entonces no es suficiente que sea bueno es necesario aleluya saber que es la voluntad de Dios aleluya la visión es importante que es lo que yo puedo ver es importante lo que lo que yo veo por eso es que aleluya por eso es que el Señor le dijo a Jeremías tengo todo listo el cielo está listo para operar ya todo es un hecho ahí arriba el escenario está preparado voy a irrumpir en la historia de la nación porque no lo haces necesito un hombre que vea lo que yo veo entonces que hizo le pregunta a quien le pregunta a Jeremías que ves Jeremías es como los caballos de carrera están en la gatera ahí están para salir y está cerrado y va a comenzar la carrera pero mientras esa puertita chiquita está detenida cerrada no pueden largar pero luego se escucha el disparo se abre la gatera y salen veloces bueno así estaba todo el cielo así estaba el cielo ya está todo hecho estamos ahora listos para irrumpir en la historia porque no lo haces Dios espera un poco todavía no está preparado allí abajo necesito hacer una pregunta y asegurarme que ese hombre a quien yo llamé que escogí desde el vientre que lo di por profeta a las naciones esté viendo lo que yo veo que ves Jeremías veo una vara de almendro entonces Dios dijo bien has visto Jeremías ahora se apresura mi palabra para ponerla por obra alabado sea el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios gloria al nombre de Jesús alabado sea el Señor Dios quiere que veas lo que Él ve Dios quiere que tú veas lo que Él ve wow y como yo sé cuando Dios dice no vas a ver nada de que está hablando de los oscos naturales que te condicionan a la dimensión física y natural no vas a ver viento no vas a ver lluvia pero que habrá agua va a haber agua está diciendo no lo vas a ver porque si tienes que verlo no habrá lluvia no habrá agua no es la forma en que ustedes saben que debe haber agua que viene el agua no serán algo una forma natural serán una forma sobrenatural entonces no vas a ver pero si voy a ver con los ojos del entendimiento y como yo comienzo a ver lo invisible bueno como aterriza el avión cuando hay una neblina y no puede ver la pista de aterrizaje no la puede ver y como aterriza porque hay un radar que le está indicando donde está la pista y cuánto tiene que bajar la velocidad o sea el piloto ya no está dirigiendo esa nave con sus ojos porque no ve absolutamente nada pero se hace la imagen porque el radar le está diciendo a cuánto tiempo está a cuántos kilómetros y cómo debe de bajar la nave ya no seguía por los ojos seguía por el radar como yo sé realmente aleluya que puedo ver lo invisible cuando entro en la palabra la palabra me está diciendo quién es él la palabra me está diciendo lo que él hace la palabra me está diciendo quién soy la palabra me está diciendo qué es lo que puedo hacer en su nombre la palabra me está diciendo que si puedo creer voy a ver la gloria de Dios la palabra me está diciendo alabado sea el nombre de Jesús que el plan y el propósito de Dios no fue que Jesús nos acompañe y siga trabajando en nuestro lugar sino que la palabra de Dios está diciendo que Dios quiere operar a través de nuestra vida haciendo lo que él hace y cosas mayores porque ya fue al padre y cómo voy a saber eso por la palabra pero es que yo no lo veo necesito el tiempo con la palabra necesito la enseñanza necesito crecer en la palabra primera de Samuel capítulo 3 verso 1 el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Yahweh o Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia no hay palabra no hay visión visión no es solo ver algo visión es ver el proyecto terminado como la esposa de Walt Disney cuando inauguraron la montaña rusa ella estaba escuchando al que dirigía y mientras estaba esa ceremonia donde había muchos invitados de muchas naciones el hombre que dirigía decía uy si Walt Disney estuviera aquí y vería todo esto luego le dieron la oportunidad a la esposa y dijo antes que esto estaba él ya lo vio como te ves estos próximos años como ves a tus hijos como ves a tus nietos o solo tu visión es miompi está condicionada a lo que ves en lo natural entonces el sistema te llevará te dirá que comer que no comer te dirá que auto vas a comprar y cual no te dirá si tus hijos van a estudiar o no te dirá que te vas a poner y que no te vas a poner te dirá donde vas a vivir y donde no puedes vivir porque eso no es para ti porque tú estás viendo al sistema operar y estás siendo dirigido pero yo soy hijo pero estoy siendo dirigido por mis ojos naturales y los ojos naturales están condicionados a uno de los sextos sentidos o los cinco sentidos y eso tiene que ver que cada cosa en el mundo natural es activada por la razón y la razón no da lugar al milagro no te da acceso a lo sobrenatural no te da acceso al Señor por eso es que yo tengo que comenzar a moverme en la fe pero en el conocimiento de la palabra Josafá conocía la palabra y al Dios de la palabra el otro solo conocía las escrituras a veces hay personas que saben tanto de las escrituras pero cuando están pasando por la hora difícil reniegan como si Dios no existiese y te están dando una cátedra todo poderoso pero lo pico como un mosquito y ya está renunciando al evangelio como dicen en criollo en la cancha se ven los pingos en la práctica diaria de nuestra vida las batallas las pruebas solo aflora lo que creemos de verdad entonces cuando aflora algo que es negativo digo bueno es un área que voy a tratar porque no puedo seguir con esta historia no quiero envejecer con esta historia quiero superar esto porque tengo que avanzar y sé que tengo el ayudador que es el Espíritu Santo entonces no hay visión con frecuencia porque razón escasea la palabra visión con frecuencia en que en proyectos en propósito el conocimiento de la palabra te da una visión el conocimiento de la palabra te revelará el propósito tu destino y también traerá muchas ideas gloriosas para nuevos proyectos cosas que no se dieron cosas ni siquiera que se inventaron gloria a Dios vendrán en pensamiento glorioso sobre tu vida para que lo hagas aleluya gloria a Dios no voy a ver no voy a ver no verás pero la palabra de Dios se cumplirá solo aleluya solo debo de operar en ella y como lo voy a hacer haciendo estanques muy bien seamos prácticos es la palabra del año del padre el padre dijo que ese año el sería glorificado sobre toda la crisis que habría una super abundancia muy bien puedes volver a pedir si no la tienes la palabra del año sabes yo encontré algunos hijos ministeriales que ellos tienen su propia palabra y no se enfocaron en la palabra del año y al final el año pasado fue al dedillo punto por punto cumpliéndose punto por punto pero ¿cómo fue que punto por punto si nos cruzábamos de brazos esperando que algo sucede no íbamos a notar ningún punto solo que Dios dijo lo que dijo entonces nos movimos lo que Él dijo y entonces se vio el resultado en la nación debo de preparar cavar estanque pero si no hay agua debo de cavar estanque ¿qué pasó con los proyectos? es que las cosas están difíciles desde que nací siempre estuvieron difíciles ¿qué pasó con los proyectos? es que bueno una cosa es cuando estamos acá en el ámbito y escuchamos la palabra de Dios nos llenamos no sé nos ilusionamos de tantas no, no Dios no es el Dios de las ilusiones la palabra es más real que nuestra propia existencia cuando viene palabra de Dios ya está hecho solo debo de creer y moverme en esa palabra entonces debo de cavar esos estanques muy bien aleluya eso significa que debo de prepararme no me preparo en lo que tengo me preparo en lo que soy no tengo un centavo pero eres hijo de Dios y entonces actúa como hijo de Dios ora como hijo de Dios declara la palabra como hijo de Dios ya tienes algo tienes una chapa sola ok pon esa chapa eh pero el techo es muy grande voy a poner una chapa si no te mueves no sucederá usa lo que tienes imagínate el equipo de águilas reales yendo a un teatro a 120 metros de el obelisco donde para un show o lo que sea todo esperan un camión cuatro horas antes y tipos bajando ciertos equipos por esa banda o por el evento que van a hacer imagínate en vez de ver semejante camión bajando los equipos ven un grupo de personas con un carrito de panadero cruzando la 9 de julio con unos equipitos pequeñitos y ay 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 está el verde está el verde vamos 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 que se cae que se cae la guitarra eso era todos los martes y un micrófono que hacía era lo que había si no usas lo que tienes si no cabes tus estanques solo vienes para sentirte animado pero dentro de 10 años te herveré en el mismo lugar cuáles son tus proyectos y como yo sé cuáles son bueno uno hace de todo en la vida pero hay algo siempre que se llama vocación otros le llaman sueño otros le llaman proyecto hay gente que ya nace con eso no todos son pastores no todos son apóstoles no todos son ministros del altar unos son médicos otros son abogados otros pueden ser presidentes otros pueden ser personas que están en la ciencia otros en la educación imagina si son todos pastores quien nos da luz no tenemos celular no tenemos nada quien atiende estamos incomunicados quien maneja el satélite y los medios de comunicación estamos todos aquí en la iglesia somos todos pastores y quien hace el otro trabajo quien educa a nuestros hijos Dios Dios no es el Dios del culto Dios es el Dios de toda la tierra aleluya y Dios ha dotado a cada uno con una gracia especial gloria a Dios pero los que son dotados por Dios los que Dios les ha dado algo oh tienen siempre esa batalla de que se levanta algo en contra porque el enemigo huele este no cualquier maestro este no cualquier doctor este no cualquier político este si sale como Neemías y si este sale como Daniel y si este y este cuando dejamos de mirarnos como el pobrecito como el de segunda clase como el que bueno el espera oportunidades los hijos de Dios no esperan ninguna oportunidad los hijos de Dios tienen asignaciones y a veces el Señor nos empuja a cosas que nos damos cuenta que no estamos capaces de hacer y la luchamos con eso porque me llama a mí llamalo aquel que está más preparado que yo y llama al otro porque yo nunca hice esto hay cosas que hacemos que jamás pensamos hacerla pero el Señor nos empuja siempre decimos esto no es lo mío no lo puedo 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 pasaron muchos años para que comience a nadar un poquito al menos a flotar en el agua porque pensé que no era lo mío porque cada vez que lo quería hacer tragaba más agua que nadar pero todo tenía que ver con la confianza no tenía que ver con la agilidad ni con la fuerza tenía que creer que podía flotar aunque tengo buenos rollos para flotar bueno salvavidas bueno Dios te empuja quiero que hagas algo dejame la otra parte a mí pero tú haz algo puedes hacer pozo bueno haz estanque porque el agua la voy a enviar haz estanque gloria a Dios aleluya gloria al nombre de Jesús prepárate comienza a prepararte bueno los niños son soñadores los jóvenes son soñadores oye ponte de pie será que Dios no tiene nada para esta mujer será que es para todos los jóvenes porque está viva porque la mantiene viva será que ella no puede soñar porque tiene sus años o solamente los jóvenes pueden soñar será que no lo puede hacer no tiene la misma fuerza que antes el movimiento que antes y muchas cosas que antes pero no se trata de lo que ella puede hacer de lo que es porque hay una escritura que dice en la vejez frutificarás estarás verde vigorosa llevarás fruto y vuestro fruto permanece para siempre como te ves en la vejez te ves achacado te ves enfermo te ves intoxicado con un montón de pastillas para todo porque no te puedes ver como el te ve cuidado con las influencias la influencia del rey de Israel era fuerte lo negativo es muy contagioso y a veces te va arrastrando la razón siempre te va a demostrar el por qué no puedes el por qué no lo vas a lograr si vas a hablar de economía entonces un economista te va a mostrar por qué no por qué no y con esa jubilación no vas ni llegas a la primera semana te lo va a demostrar si por eso el señor dice no vas a ver pero qué es de lo que el señor dice la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza dejaremos esa palabra dejaremos de cavar estanque porque el rey de Israel está diciendo el señor nos ha entregado a la desgracia nos van a matar este loco de Moisés nos sacó para que Faraón nos maten para que muramos en el desierto a través de estos años podemos ver la gente que son muy emocionales en un culto de fuego agarran al diablo a patada pero en la vida práctica no pueden echar fuera un demonito no se trata de la emoción se trata de de qué estoy hecho sobre quién es mi roca porque porque yo puedo ser una persona débil pero fuerte por la roca que es Cristo Jesús gloria al nombre de Jesús entonces aleluya gloria a Dios dile que está a tu lado no te queda otra comienza a preparar tus estanques significa número uno ponerme de acuerdo con Dios prepararme lo que soy no en lo que tengo el apóstol Pablo habla de los ojos del entendimiento que sean abiertos número uno para ver a lo que el Señor nos ha llamado segundo para saber que hay en el depósito tercero para qué para conocer la herencia de Él en los santos no está en el cielo está en los santos no los santos católicos en usted que ha sido santificado por Él apartado para para Él aleluya gloria a Dios entonces abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver no la ilusión sino la realidad de Dios lo sobrenatural el abrir los ojos espirituales te habilita a operar desde la eternidad gloria a Dios en lo que no será lo que ya es trabajo o pero en lo que ya es cuento invierto en lo que ya es ya es en Él lo veré en lo natural en lo físico aleluya en lo que ya es no en lo que será sino lo que ya es allí es donde conocemos hay un conocimiento por revelación cosas que por lo natural no vamos a tener acceso acceso a qué al corazón del Padre acceso a qué a la mente de Cristo que te dará su sabiduría e inteligencia gloria a Dios por eso Pablo escribe a los corintios segunda de corintios capítulo 4 verso 18 no mirando cuando dice no mires no mirando nosotros las cosas que se ven por qué no sino las que no se ven cómo vamos a ver las cosas que no se ven ya lo expliqué pues las cosas que se ven son temporales las que no se ven son eternas gloria al nombre de Jesús aleluya entonces cuando yo comienzo a ver lo que Dios ve a través de su palabra y camino o opero sobre ella voy a comenzar a ver establecido en lo natural entonces dice no mires lo que se ve es pasajero porque allí opera la razón lo natural allí no funciona lo sobrenatural no es parte de lo eterno donde Dios opera gloria a Dios entonces la palabra ya es no podemos discutir con Dios dice que a Josafán también podía preguntar y cómo será eso estamos en el desierto y no va a haber viento no va a haber lluvia cómo será eso no se puso a discutir con Dios él le creyó Moisés se movió como viendo al invisible María dice cómo será esto la mamá de Jesús o mire a la mamá de Jesús si no tuvo intimidad no conoció varón cómo es que voy a quedar embarazada por el Espíritu Santo imagínate cómo será esto es no es natural no es natural es un imposible cómo será eso pero sin embargo tuvo a su hijo llamado Yeshua o Jesús la importancia de los ojos y aquí voy a ahondar un poquito los ojos son la puerta del Espíritu tanto los ojos naturales ahora los ojos espirituales a la vez la ciencia descubrió los dígitos en los ojos de identidad así como las huellas digitales no son iguales una a otra los dígitos en el iris del ojo no hay uno igual a otro la ciencia está descubriendo algo que nos trae luz sobre cosas poderosas aleluya cuando tú tienes la visión que te arroja la palabra cuando tienes su visión wow la visión es tan importante porque el Señor dice puesto los ojos en quien en Jesús porque pongo los ojos en Jesús porque el es el autor y consumador de la fe quien es Jesús la simiente de Dios la simiente de Abraham cuando yo pongo mis ojos en Jesús yo comienzo aleluya a descubrir alabado sea el nombre de Jesús mi identidad eterna por eso dice mirando como a un espejo la cara descubierta como un espejo la gloria de Dios somos transformados los ojos llega el momento que esa es nuestra vida y está escrito el justo no vivirá por lo que ve en lo natural no está absorbido sujeto controlado por la razón sino que el justo por la fe vivirá 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 no solo es vida es vida sobrenatural no es solo la vida perdón si no es la vida sobrenatural 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 alabados en el nombre de Jesús aleluya cuando pone los ojos en Jesús te conectas con tu origen eterno ya que él es tu simiente gloria a Dios y eso te da acceso a las dimensiones de fe que él es el autor y consumador de ello gloria a Dios significa estar de acuerdo con Dios y con la palabra y cerramos aquí cuando acabaron los estanques la palabra se cumplió vinieron aguas las aguas vinieron la palabra se cumplió las aguas vinieron pero cuando vinieron después del sacrificio de la mañana el que tenga sed venga a mí y beba de su interior correrán ríos de agua viva el que cree en mí pondré en él una fuente día conmigo capo cabeza de río vertiente no solamente es un río que corre que hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyentes en él si no habla de ahora fuente pondré una fuente en ti que salta para vida eterna en el hebreo la palabra fuente es Abba wow 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 el Padre envía el Consolador el Espíritu Santo te convierte en una fuente porque tienes al Padre morando el que genera el que crea el que crea uff aleluya el que crea el que crea sed imitadores de Dios como hijos amados Efesios 5 1 aleluya el que crea uff yo siento el Espíritu en mi Espíritu siento el Espíritu de Dios de Dios en tu Espíritu ensanchando quebrantando derribando toda clase de limitación en el nombre de Jesús es posible es posible será posible es lo mismo que yo pregunte será posible el corazón me está bombeando sangre no tengo que estudiar anatomía para saberlo el corazón ya está funcionando está bombeando sangre yo me entero como funciona después pero ya está bombeando sangre tú te enteras como funcionan las cosas pero el Padre ya está adentro el Padre está funcionando como Padre si hay una ceguera espiritual que mantiene la orfandad es una cosa pero esa noche que ves como te ves las aguas las aguas las aguas las aguas el Espíritu te anhela celosamente las aguas las aguas las aguas eres fuente aleluya pondré una fuente en italiano es capo de ríos cabeza de río serás cabeza y no cola estarás arriba y no debajo por causa del Espíritu del Señor aleluya porque es posible porque Abba está Él es mi fuente aleluya no viene antes del sacrificio de la mañana las aguas se soltaron después que se hizo el sacrificio de la mañana Dios habla Dios habla yo preparo el estanque pero Dios hace pacto el sacrificio de la mañana habla del Cordero de Dios que fue inmolado y su sangre aleluya es la sangre del nuevo pacto cuando Dios hace pacto con el hombre hace pacto con Abraham y jura por sí mismo que no puede mentir al hombre y que no puede fallarle y que no puede dejar de cumplir cada una de las promesas que Él ha hecho el sacrificio de la mañana el Golgota la lanza abrió su costado y fue derramada la sangre que no sólo me redime de la ley me libera del acta que era contraria que no me hacía apto para estar en su presencia el acta de las denuncias del enemigo el acta que había contraria la clavó en la cruz sino que también a través de su sangre me reconcilió con el Padre no hay reproche de lo que fui no hay reproche de lo que hice hay un perdón de verdad el perdón que borra el registro de lo que fui en el pasado no lo cubre lo limpia pero no solamente eso sino que me limpia de todo pecado estoy limpio estoy puro a través de la sangre 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 primero es sangre luego es fuego primero es el calvario luego es el pentecostés primero es el sacrificio luego son las aguas las aguas llenaron los estanques y bebieron ellos y bebieron sus animales afectó sació al hombre pero también la creación el gran derramamiento del espíritu santo aleluya ya fue pagado en la cruz del calvario para que ese río de dios fluya en nosotros pero no solamente era el suplir bendecirnos alabado sea el señor no solo apagar la sed de las almas sedientas alabado sea el señor sino que nos dio victoria sobre nuestros enemigos y dijo que iba a entregar a quien a Moab que bueno que consultaron al señor si no iban a creer que dios lo había entregado al enemigo y dios le dijo también te voy a entregar al enemigo y voy a destruir las fortalezas de años las fortalezas de ellos gloria al nombre de jesús colosenses 1 13 el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas deje de tener miedo al diablo a las apariciones a las confrontaciones de día o de noche que vengan los demonios que vengan los brujos que vengan lo que venga no le tengas miedo toma autoridad en el nombre de jesús y échalo fuera échalo fuera me decía un ministro del señor me decía estoy orando por mi hija porque está ahí que entra que no entra pero chiquita ya conoció pero se descarrió y dice y se fue al baile entró en el baile comenzó a tomar y allí le estaban ofreciendo cosas y entonces ella se va al baño cuando va al baño entra una mujer y le dice tu padre tu padre fue hijo de Muluk y nos traicionó y vos sos hija de le nombró un espíritu y esa se dio vuelta así descargada y con unciones del alcohol y le dijo bruja mi padre es un hijo de Dios y yo no soy hija de nadie soy hija de Dios así que te reprendo en el nombre de Jesús la bruja se transformó en el baño comenzó a gritar desesperada y estaba descarriada imagínate si tenía pilas si estaba pila y nos reíamos con este que dijo el diablo que dijo la bruja que dijo esto que me hicieron esto que tiraron aquello que hicieron que hicieron que hicieron el señor me habló y me dijo no tienes idea de la cantidad de trabajo que hacen contigo y el señor me mostró un gran escudo que estaba cubriéndome y también me mostró que los dardos eran permanentes y era una lluvia pero golpeaban en el escudo y caían y cuando yo veía eso hoy el señor me dijo no te imaginas lo que hacen para destruirte pero no lo logran porque yo estoy por ti aleluya entonces no te enfoques en lo que el diablo hace no te enfoques en lo que el otro dice lo que el otro critica el otro el otro no enfócate en lo que Dios te llamó que será rápido entonces crecerás y madurarás y que será el fruto más precioso que vas a tener cuando lleguen esos años sabiduría su sabiduría que es mejor que la plata y mejor que el oro que los reyes de la tierra la buscan y donde está donde está donde está donde está esa sabiduría necesitamos para mover el país esa señora la tiene este matrimonio la tiene donde viven denme en el teléfono ese muchacho la tiene esa chica la tiene donde viven denme en el contacto la sabiduría está en la mente de Cristo y la palabra de Dios dice vosotros tenéis la mente de Cristo si quieren sabiduría tienen que ir a vosotros no puedo cortar porque hay una dimensión demasiado gloriosa y poderosa esta noche me veo en medio de sus espíritus los veo con mis ojos naturales físicamente pero me veo en medio de los espíritus los espíritus están siendo trastocados están siendo trastocados están siendo trastocados están siendo trastocados y ya lo está sintiendo gloria a Dios aleluya tus experiencias solo son los primeros pasos de lo que viene que ya está activado solo buscar el momento o corras en busca de alguna oportunidad corre a su presencia que ya está la asignación los contactos y lo demás hasta ahora precario dijiste con todo lo que sé todavía estoy remando acá con todo lo que sé todavía esto no precario es que como quedaría para más pero no sé por qué soy así Dios está preparándote no es algo precario lo tuyo dije lo tuyo no dije sociedad dije lo tuyo Dios Dios es celoso de lo tuyo y abrirán lo tuyo para bendecir a muchos te escuché ahora verás lo que voy a hacer con tus nietos lo que te imaginaste en la oración superará lo que haré con tus nietos siento como el espíritu de miseria se está retirando siento como el espíritu de escasez como un humo que se levanta de los cuerpos y se está yendo siento como se rompen los hechizos siento como se rompen las brujerías ancestrales siento también como se abre el pecho hay varias personas que tenían como el pecho tomado no por un resfrío por una opresión Omar solo no solo no lo harás eres tan vulnerable solo pero el espíritu santo te cela es tu tiempo con él él tiene planes contigo no se terminó tu marca y tu llamado solo es un tiempo de proceso y luego el Señor te hablará personalmente no habrá duda de ellos te hará los pasos tan seguros después del sacrificio las aguas aleluya anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que no será contraria ahí se aprovechaba el enemigo quitándola de en medio clavándola en el sacrificio en la cruz y despojando a los principados a las potestades triunfando sobre ellos en la cruz todos nuestros enemigos fueron vencidos aún la muerte hebreos 2 14 el 15 así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo y librar a todos dile que está a tu lado a ti también los que por el temor estaban durante toda la vida sujeto a servidumbre gloria a Dios teniendo un mismo espíritu de fe con minúscula conforme a lo que está escrito por lo cual hablé nosotros también creemos por lo cual también hablamos hablamos aleluya no dice teniendo fe teniendo un mismo espíritu de fe fe un mismo espíritu espíritu con minúscula es el espíritu del hombre como tomó el espíritu de Moisés sobre los 70 transfirió el espíritu de Moisés sobre Josué Josué y Calé un espíritu diferente aleluya teniendo todos un espíritu de fe significa que todos pasamos por proceso pero creímos y nuestro espíritu fue trastocado algo se edificó por la palabra nos convirtió en hombres y mujeres de fe que se mueven en lo natural pero que gobiernan desde lo sobrenatural de lo sobrenatural espíritu santo te adoramos gracias por esta palabra en el nombre de Jesús espíritu santo espíritu santo he terminado de ministrar la palabra pero tú no has terminado de obrar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.